Un aplauso, claro que sí, lo bien que nos están pasando, y lo que les queda, claro que sí, y mortalizando el momento. La cadena que también recibe su banda, los detalles también para cada uno de ellos, la foto para que no olviden nunca esta noche, el aplauso de todos ustedes, y vuelven, se van a estar haciendo. Y ahí está en ese momento, en el J&N, recibe su banda, y también para recibir esos detalles, por supuesto. Ahora sí, ahí estamos, en el J&N. El J&N Nadie de esa banda, por supuesto que la comprima como otra de las damas. Nadie de esa banda, por supuesto que la comprima como otra de las damas. Nadie de esa banda, con su detalle, junto a su acompañante, y toman asiento. De palmas. Bueno, pues también tenemos un aritazo, también ya con su banda, por supuesto, su acompañante, ambos con su detalle. Ese aplauso siempre de todos ustedes, las fotos de rigor. Ahí estamos, que nunca olviden esta bonita noche. Bueno, pues también. Ahí está, ahí está Laura y su acompañante, por supuesto, con su banda, con sus detalles, con el aplauso siempre de todos ustedes, y toman asiento. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ahí está, también Ángela con su banda. Creo que con todas las fotos hechas también Pues ahí está Andrea con su banda Con su detalle También su acompañante Otra de las damas Feria y fiestas 2020 Van a tomar asiento Y vamos a conocer Recibe detalles Recibe su banda como dama por supuesto Ahí está ese momento mágico para ellos Y una vez que ya tienen Todo lo que tiene que tener Una dama y su acompañante Van a tomar asiento Conmigo soy un unido y doy Mi alta no hay ni madre Nunca te he quitado el sueño De aquí ya no pasan las horas Y el provecho que te tengo Pues ya tenemos también a Elena con su banda Otra de las damas Feria y fiestas 2020 Pues ahí están ellos Pues ahí están ellos Ahí están todas las fotos Tomadas Pues Vega que también tiene su banda Como dama por supuesto Su detalle Al igual que su acompañante Reina infantil Feria y fiestas 2020 Sara Moreno González Que llega al escenario Acompañada de Ismael Moreno González Acompañada de Ismael Moreno González La reina con su banda con su cuerpo Que le han puesto el alcalde Y evidentemente Evidentemente como buena reina También tiene que tener su corona Que en este caso Va a poner La corpejal de festejo Ese aplauso fuerte también Que se oía Y la reina Va a tomar Posición En el centro Junto a toda su corte Por supuesto Damas Y acompañantes Y estamos llegando al momento final Porque ya tenemos Ya conocemos A toda esta corte 2020 Que como decimos Pues fueron presentadas En julio del año anterior Recibieron además Un hueco en el libro Pero estaba pendiente Esta coronación Que hemos llevado a cabo Esta noche Vamos a despedir Al alcalde Y a los concejales Que nos han acompañado Para imponer bandas Para la corona Para los detalles Así que muchísimas gracias Alcalde y concejales Que vuelven a su asiento También con el aplauso De todos ustedes Bueno Porque esto ha sido hoy Pero mañana vamos a tener más Mañana vamos a tener más Porque nosotros nos vamos a despedir Antes de que las damas La reina Y acompañantes A su sitio Bueno A su asiento Vamos a disfrutar nuevamente Con la música De Paco Tornos Y de Esther Castellanos Que están preparados Para seguir amenizando Este final de la noche Por mi parte Yo me voy a despedir ¡Suscríbete al canal!